¿Y cómo fue para vos ser campeona del fútbol? No solo ya estar jugando en primera, sino ser campeona en primera. Y es algo soñado. Me acuerdo que el primer torneo que ganó con River fuimos a jugar a La Plata. Ya con el empate contra Estudiantes no servía para ser campeonas y ese partido lo empatamos, me acuerdo. Encima fue una locura porque íbamos llegando a la cancha, se nos rompe el micro, tuvimos que llegar en camión, en auto. Me acuerdo parando un camión en el medio de la autopista para que nos lleve a llegar a la cancha. Pero bueno, después de todo eso, al final del partido se logró lo que queríamos y fue una locura. Y me acuerdo que el segundo torneo que ganamos disputamos un partido a definir con Boca en la cancha de Platense y le ganamos y salimos campeonas. Gracias por ver el video.